Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo una nueva solución más barata Hoy, ni más ni menos, os traigo la solución de Robert Lewandowski, Player of Demand de la Bundes Ya salió por ejemplo ayer el Player of Demand de la League One que fue Bamba Ya también hace unos días salió el Player of Demand de la Premier que fue Son Que también os lo traje por aquí Y muchísimas gracias por el apoyo porque fue increíble Y hoy os traigo, como digo, la solución más barata de Robert Lewandowski Player of Demand de la Bundes Que como veis, sus estadísticas 4 y 4 Es decir, en ese sentido va muy bien este Lewandowski Y luego sus estadísticas, pues como ya sabemos, Lewandowski le falta ritmo Le falta mucho ritmo, pero bueno, luego el tiro espectacular El pase pues no está nada mal El regate, le falta un poquito de agilidad, pero bueno Y el físico increíble, además también hay que decir que los rasgos Como es jugador de hierro, tiro de calidad, tiro con exterior y vaselina Lo que le veo mal a este Lewandowski, chicos Lo que ya todo el mundo sabe Obviamente un ritmo que no es que sea increíble Que se le puede subir con cazador y puede ser muy bueno Pero en así todavía le falta Y luego el tema de la agilidad, ya que no será el mejor delantero del mundo Eso sí, en el área o incluso desde fuera del área Te las va a clavar todas Así que oye, el que le guste estilo de delanteros lentos pero killer Que oye, a mí también alguna vez los he utilizado y me llegan a convencer mucho Pues este Lewandowski le vendría de lujo Y os voy a enseñar la solución más barata para hacerlo Y como digo, oye, este jugador tampoco esté mal del todo Aunque no tenga ritmo, como digo, con un cazador o algo por el estilo Se le puede subir bastante ¿Y qué piden por este Lewandowski? Pues la primera plantilla es la del Bayern de Múnich Que ni más ni menos piden media 85 como veis Y un jugador del Bayern En esta plantilla vale 72.000 monedas 72.000 Y tendríamos, como digo, a Siriu Gun Portaria Donnarumma, Godin, Skriniar, Alexandro Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Hakimi, Coman Ni más ni menos el Papu Gómez y Lukaku Esta sería la primera plantilla de todas Que como vuelvo a repetir, valdría 72.000 monedas Para empezar a completar a este Lewandowski Además de darte a Lewandowski al general Con este SBC te darían sobre de oro Jumbo Premium Luego en el de plena forma que es el siguiente Te darían un sobre Juárez Electro Prime Este SBC vale 80.000 monedas Y como digo, os voy a enseñar lo que se necesita La solución más barata para poder hacerlo Como veis, 85 de media Y un IF Recordad que todas estas soluciones no piden lealtad ¿Vale? Os las doy sin lealtad Para que lo hagáis muy fácil y os piden O lo que necesitáis poner es A Fabianski, IF Ya que piden como digo un IF Ricardo Pereira Tiago Silva Alderweider Gulacci Luego también tendríamos que poner a Rodri del Manchester City A Bernardo Silva Joao Mutinho Witzel Guerreiro Y también pondríamos al mexicano Jiménez Chicos, ese sería el segundo equipo que hay que completar El de en plena forma Que como digo y como vuelvo a repetir Costaría 84.000 monedasas Y como ya habéis visto y como ya he dicho antes Os darían un sobre jugador Electro Prime Y para terminar el de la Bundes Que te dan un sobre mezcla Jugadores únicos Y al completar todos estos tres Te darían ese Robert Lewandowski Y esta plantilla ni más ni menos La que más cuesta Obviamente esta cuesta 170.000 Que diga 120.000 monedas No asustéis 120.000 monedas Y como veis Pues esta plantilla pedirían Media 86 Un jugador de la Bundes Química 70 Y demás Y bueno Pues básicamente Los que hay que meter Para hacerlo Rápido Sencillo Barato Es lo que os dice El Tito J Que tendríamos a Handanovic Chesney Chiellini Debrich También tendríamos a Coman Lucas Leiva Witzel Eriksen También en la delantera Callejón Inmóviles Y Guerreiro Chicos Así que esa es La solución más barata De Lewandowski En general costaría 272.000 monedas Entre los tres SBC Oye A mi me parece un buen jugador Lo malo es el ritmo Pero como digo Con cazador se le puede subir un poco Y ya El ritmo no sería un problema El problema sería ya la agilidad Que aún así le falta un poquito Pero como digo Puede ser muy bueno Porque es un auténtico Killer También os recuerdo chicos Que ahora mismo estamos en directo En Twitch Estamos empezando con el FUT Champions Nos hemos hecho a Bamba Player o Demand Y lo vamos a probar por ahí En FUT Champions Y ya sabéis que todos los días Estamos por Twitch A tope Así que también si os mola gente Estamos en directazo Ahora mismo por ahí Así que Simplemente Ir al link que hay en la descripción Que pones Twitch Y meteros ahí Y a disfrutar Así que chicos Espero que os haya gustado Esta solución más barata De Lewandowski Espero que haya un apoyo increíble Como el de Huminson Y si queréis más como esto Puedes seguir dando apoyo Así que chicos Espero que os haya gustado Y como digo Decidme por los comentarios Que nota le dais a este Lewandowski Y si os lo vais a hacer Nos vemos chavales En directazo Adiós Es el Plath Tío Vengo con Jair Daniel Depredadores Tras la bola El fútbol del Alien De otro planeta De otro mundo Baja los malos humos Calidad de Buenos Aires Porque Con un mato tienes el nivel de Messi Y con un micro dicen Jay-Z Pero en español Tú dices Y que si ves rodar el balón Será mejor Si es con nosotros Matizas So faisal Y que si ves rodar el balón Y que si ves rodar el balón